Las luces del Francisco Villa se preparaban para iluminar la silueta de un nuevo clásico. Las forras, los ausentes y los de siempre se encargaron de contestar a los más de cuatro camiones que venían de Aguascalientes a apoyar a los gallos. Es sin duda, es sin duda la mejor entrada de la temporada. Sin embargo, en el terreno de juego solo aparece la violencia. Se va la calidad acompañada de Rogelio González y la Real no encuentra la forma. Mella lucha, pero sin embargo, sus toques carecen de calidad. Poco perdido entre un mar de defensas, Asprilla y Hernández están simplemente en otro lugar. Tras más de 90 minutos, el verano y el deterioro del césped han vuelto a Zacatecas. Ese césped que ha colgado en los últimos torneos las cabezas de Álvarez y Aranda. Parece buscar quien cierre el círculo de las 3A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!